Un llamado de atención le hizo el comandante de la policía del departamento del Cesar, el coronel Luis Esberto León, a los padres de familias que no están pendientes a sus hijos y quienes cada vez más se hunden en el consumo de sustancias alucinógenas. Sí quiero aprovechar este espacio también, Sandra, ustedes amablemente me brindan, para seguir trabajando el tema de los estupefacientes. Bueno, y hay cantidad de situaciones, requerimientos de la ciudadanía, pero uno de ellos especialmente es ese, estupefacientes. También la manipulación, la instrumentalización de nuestros menores, niñas, niños y adolescentes, que a veces en sus espacios libres, digamos, son captados por inescrupulosos, que lo que hacen es abusar de estos jóvenes, de utilizarlos para acciones delincuenciales, invitarlos a consumir por un lado, por el otro también a hacer vandalismo, etcétera. Esta mañana estaba reunido con los presidentes de junta de la Comuna 4, ellos me hacían ver la preocupación de la falta de control de los padres. Queremos hacer la invitación a los padres de familia que realmente, de alguna manera, se esfuercen, hagan un esfuerzo por controlar a sus hijos. Recordemos que en algún tiempo tuvimos situaciones donde los jóvenes se citan en centros comerciales, en otros lugares abiertos al público, etcétera, para generar vandalismo, para generar discordia, desorden. Entonces, nos ha tocado actuar, aprenderlos, dejarlos a disposición de sus padres, finalmente accionarlos con bienestar familiar, etcétera. Pero realmente, cada vez que uno mira y aborda este tema, siempre es de responsabilidad de los padres de familia. Entonces, la invitación es esa, es un tema, repito, que lo estamos tratando con las juntas de acción comunal. Hay una preocupación, especialmente en Valle de Upar, por esta, la mala utilización del espacio libre de los jóvenes, que realmente se les sale de las manos a los padres de familia y eso se desborda en cosas negativas. Y, por otro lado, obviamente, además del vandalismo, de que se citan a pelear en algunos espacios, también, pues, obviamente, se dejan llevar por el consumo de estuperfacientes. Ese tema de los estuperfacientes ya lo hemos abordado varias veces. Frente al tema que ya es una problemática de salubridad pública, hay que llamar las cosas como son. Es un tema hormonal, un tema impulsivo de consumir, de consumo. Y, frente a eso, hay que verlo como lo que es, un problema de salud, un tema fisiológico y un tema hasta psicológico también. Entonces, los muchachos son muy débiles de mente, se dejan manipular la cabeza, les gana la cabeza y se dejan llevar por las sustancias. Inclusive, hay unos tan débiles que también se dejan llevar por el licor. Entonces, es falta de educación, falta de preocupación y falta de responsabilidad de los padres de que se les ha salido el control de las manos y el control, como primera autoridad, como primera autoridad, se les ha salido el control a sus hijos. Entonces, es el llamamiento y yo aprovecho este espacio para eso.